El diputado porteño Alejandro Bodart, quien encabeza la lista de legisladores porteños de cara a las PASO del MST Nueva Izquierda, presentó sus propuestas para la ciudad de Buenos Aires hoy por la tarde en un teatro del centro de la ciudad. Nosotros tenemos muchas expectativas porque creemos que la gente de la ciudad está empezando a buscar un cambio. Y cuando hablo de cambio no me refiero solo al PRO, porque acá la ciudadanía está dividida en la capital, no es que el PRO ni siquiera llegue a ser la mayoría de la ciudad, es la primer minoría. Hay un gran espacio para construir una fuerza alternativa. Lamentablemente nosotros somos muy críticos de cómo ha venido actuando la oposición que ha estado fortalecida en las últimas elecciones porque le ha votado prácticamente todo al macrismo. Estoy refiriendo esencialmente al Frente para la Victoria y a UNEN. Y ha sido eso lo que le posibilita llegar bien al macrismo a esta elección. Vemos que hay ambiente para hacer algo nuevo y eso es un poco lo que nosotros estamos proponiendo. Realmente que se vote una verdadera oposición. Si la ciudadanía quiere que se enfrente a Macri con propuestas alternativas de una ciudad distinta que priorice lo público, lo verde, que combata a los negociados, que combate este modelo de ciudad-empresa que quiere meter Macri, bueno, tiene que elegir bien a quién vota de la oposición, porque un poco la elección a jefe está resuelta. El problema, ¿quién va a ser la oposición? ¿Van a ser los mismos que le han votado todo?